... Una nueva emisión hoy de Política Pensada, que es un producto de la revista Mestiza, con la presencia de Fernando Braga Menéndez, que acaba de dar una charla en el auditorio, en una charla muy interesante, que recorrió como objetivo, el eje de la charla, era los próximos 60 años y 60 minutos. Bueno, vamos a tratar de que sean los próximos quizás 30 años, le decía a Fernando hace un rato, en 30 minutos por la duración que tiene este programa. Así que, bueno, intentaremos recrear un poco lo que dejó la charla que acaba de dar Fernando hace unos minutos. Fernando, muchísimas gracias por tu presencia. Para quienes no lo conocen, lo cual es difícil para muchos, Fernando es publicista, escritor, y alguien que ha participado en muchísimos debates políticos en los últimos años, quizás no en los últimos tiempos, y con una lectura y con una posición muy valiente y muy franca al momento de debatir, cosa que no es habitual en los estudios televisivos, por lo menos de estas épocas. Bueno, Fernando, gracias nuevamente por tu presencia. Muchas gracias por el comentario. La charla que diste fue muy amplia, trataste de hacer una síntesis de algo que me parece muy importante, que es comprender al país o a la Argentina, pero comprender el mundo, qué mundo estamos viviendo y qué circunstancias tan especiales se están dando. Citabas desde la ruptura de Inglaterra saliendo del Brexit, la elección de Donald Trump, la irrupción de China ya con un papel que no es promesa, sino que es una realidad tan definitiva. Y bueno, me gustaría que empieces a tratar de hilvanar este concepto que trataste de... Bueno, que produjiste arriba, en el auditorio, y bueno, y ahí vamos a ir charlando. Pero que comiences por donde vos veas que sintetice un poco la charla de recién. Sí, yo creo que si no hay una conflagración nuclear en el futuro, el mundo va para mejor, a pesar de que esté atado tan mezclado en este momento, tan convulsionado, tanta incógnita, ¿no? Pero el mundo va para mejor y creo que es porque ha aparecido un contrapeso a la hegemonía occidental y de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Un contrapeso que es la combinación de China y Rusia, de Rusia y China, ¿no? Los índices de crecimiento y desarrollo y de novedades tecnológicas de estos dos países son notables. Y creo que se va a producir... Se va hacia un mundo multipolar. O sea, en los últimos 200 años fue Inglaterra, 150 años, Estados Unidos, 50 años, más o menos. Y bipolaridad con la Unión Soviética en la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, 40 años de bipolaridad porque estaban los dos, ¿no? Yo creo que el objetivo... De hecho, Xi Jinping, el presidente, lo dice, el presidente de China, que el objetivo es la multipolaridad. Y ahí van a empezar a tallar los BRICS, los ASEAN, que son los países del sudeste asiático, el Congreso Panafricano, que son la Unión de los Países Africanos, son 53 países. Van a opinar, a tener que ver, que no sea todo que lo decida, ¿viste? Estados Unidos o Inglaterra antes, ¿no? En ese sentido yo soy optimista. O sea, creo que los argentinos tenemos que ser inteligentes, vivos, y aprovechar estas contradicciones que se van a dar y que se están dando, ¿no? Trump, yo no creo que logre realmente... Creo que llegó tarde, que llegó tarde. No creo que logre darle trabajo y bienestar al pueblo norteamericano. Bueno, él, yo alguna vez lo escuché en la campaña electoral que comentó algo así, como que no se iba a meter con el mundo exterior. Sin embargo, el complejo industrial militar ya bombardeó... Lo supera, digamos. Sí, lo supera, Siria, Afganistán. Y ahora está buscando a ver en qué momento puede desencadenarse algo en Corea del Norte o en Irán. Provoca a Corea del Norte e insulta a Irán. Pero, pero, pero... Confías en un mundo mejor. Sin embargo, todos los índices o las señales que uno recibe del mundo tienden a un giro hacia la derecha o hacia unos nacionalismos. Vos citabas el caso del Brexit de Inglaterra y de Estados Unidos volviendo a esas viejas glorias de países productores con pleno empleo y demás, pero con un sesgo que a veces preocupa y que también hay en el resto del mundo, en el continente también, pareciera hasta lo que muchos llaman una oleada que va más hacia los partidos conservadores o hacia sectores más reaccionarios. Entonces, ¿por qué a pesar de esta oleada mantienes ese optimismo? Básicamente porque creo que se va a empezar a trastocar todo el tablero internacional a partir de que algo que ya está siendo casi casi evidente, que es de la unión de Rusia y China, y que van a establecer otras reglas de juego. Por ejemplo, el vínculo que tiene China con África es de primera, tienen miles de obras de infraestructura gigantesca que están desarrollando y ahí no hay problema ni... El objetivo no es que no migren los africanos, el objetivo es que vivan en su tierra bien felices, que es donde nacieron y donde tienen que estar, como ahora que se ahogan en el Mediterráneo permanentemente. Y aparte, yo pienso que sé que el pueblo chino no ha invadido otros pueblos y sé que la intención del gobierno actual, de todo ese gigantesco gobierno, porque el Partido Comunista Chino tiene 98 millones de afiliados, es una cosa gigantesca, no están en plan guerrero, no están en plan guerrero, yo he estado allá varias veces y básicamente están dispuestos a conciliar, a conciliar y a ver si baja un poco la agresividad bélica, belicista de Estados Unidos y Occidente, ¿viste? Todo lo que pasó con Irak es increíble. Inventaron que tenían armas químicas. Armaron una guerra, mataron un millón de civiles. Yo he visto fotos en Cáritas de Panamá, me acuerdo, de tipos con los chicos sin piernas, corriendo desesperados en Irak. Y eso no puede ser, es antinatural, van contra de todo. Ahora, Fernando, ¿no crees que a veces hay una crítica muy fuerte a lo que se puede llamar, o que desde algunos medios, quizás si querés más liberal, le llaman el expansionismo chino y cómo China procura en estos acuerdos, bueno, ocupar espacios estratégicos en diferentes países de la región? Puntualmente en la Argentina ha habido muchas críticas que se le hicieron primero a Cristina Fernández cuando hizo sus primeros acuerdos para las represas. Ahora el macrismo vuelve, parece que todas las críticas que le hacía anteriormente se han olvidado, pero como que subsiste un temor a que, bueno, entregarse a China es una nueva forma, no de imperialismo, pero de cierta sujeción o dominación a capitales extranjeros con quita de posibilidades de desarrollo autónomos, por decirlo sintéticamente. Sí, sí, perfecto. No, no. No, por eso yo digo que colaborar con África es previo a América Latina para los chinos. Entonces uno tiene que informarse y saber qué pasó en África. En general, todas las evidencias que yo tengo es de que los pueblos africanos están muy satisfechos con el vínculo porque realmente les ha ido mejor de todo, ¿viste? Líneas de alta tensión, ferrocarriles, represas, puertos, de todo han construido. Y sí, sí, siguen construyendo, ¿no? Hay toda una actitud así muy positiva. Aparte es un país que nunca ha invadido a otro país. No ha invadido, no, no, no. No están metiéndose permanentemente en la vida interna, eso lo dice el presidente chino. En la actualidad lo repite mil veces. Dice que no les interesa meterse en la vida política de los demás países, alterar la soberanía, ¿no? Sí, hay mucha prensa, hay mucha prensa... Antichina, digamos. Sí, sí, sí. Con intereses claros también, ¿no? Hay muchas cosas que maltratan a los obreros. Yo recorrí muchísimo, no vi ningún obrero maltratado, que son sucios, de todo. O sea, que cuando mandan a un país, supongamos, como la Argentina, para hacer astucha, mandan obreros. Es mentira, es mentira. Ellos con Cristina habían arreglado que el 70% de los insumos iban a ser argentinos, de producción nacional. Y no iba a haber ningún obrero acá. Había un periodista de Río Gallegos, me llamó un día para hacerme una nota, y fuera del micrófono después me contó que el día anterior había estado cuando llegaron unas máquinas para las dos represas de energía eléctrica. Y dice, pues es que los ingenieros de acá, que fueron a recibir, ¿verdad? Decían que son máquinas que no saben que... No las habían visto en su vida. Nunca en su vida las habían visto. Sí, sí. Una cosa innovadora. Están sorprendidísimas. Después este gobierno que vino, paró todas las obras con una irresponsabilidad absoluta. Que Xi Jinping le dijo a Naciones Unidas, vení para acá. Sí, sí. Un llamado a atención importante. Tenés una multa que, ojo, está firmado eso. Exactamente. Nosotros no trabajamos con gobiernos, con estados trabajamos. Claro, claro. Exactamente. Claro, claro. Lo dejó muy claro ahí. Sí, la prensa dice, la invasión silenciosa, dice la prensa, para metacomunicar, que es peligroso, el peligro chino, el peligro amarillo, toda esa historia que también se construyó durante años, ¿no? Pero no, yo pienso que los argentinos tenemos que ser vivos y aprovechar este enfrentamiento, esta especie de... Este cambio de orden mundial, si querés, en algún punto, que se abre un poco más a... Ser inteligente y sacar ventaja de eso, sacar partido de eso. No votar a la derecha. La derecha es violenta y mentirosa. Espero que esta experiencia nos demuestre que sí, a todos los argentinos, que la derecha es mentirosa y violenta. Es inevitable. Y van las experiencias, digo, no es la primera. Sí, sí, y fraudulenta, ¿viste? Porque los golpes de estado, más fraude que ese no puede haber, ¿viste? Yo, mirá si hubiera ganado... Sioli, por un punto y medio, como fue esto, las denuncias de... Lo que hubiese sido. Lo que hubiese sido insoportable, ¿viste? De todas formas, también, digamos que en los últimos cinco años, antes de las elecciones, todas las encuestas daban de que los tres candidatos con más chance para la presidencia en la Argentina eran Massa, Scioli y Macri. Daba eso, daba eso. Y qué raro que ahí no aparece ningún tipo con afán transformador. O sea, el pueblo argentino pareciera como que es bastante conservador o... Sí, conservador, sí. O que no entiende cómo la política puede ser una herramienta de transformación social para vivir mejor, para estar mejor, ¿no? Tres personajes conservadores, digamos, ¿no? Los tres, ¿no? Digamos que no sería... Perdóname, eso no quiere decir que la izquierda verborrágica sea revolucionaria, ¿no? Son dos cosas bastante distintas. Bastante distintas. Volviendo un poco a la charla que diste hace un ratito, mencionaste varias veces a Mao y a Perón. Estableciste algunos paralelismos y algunas admiraciones mutuas. Contanos un poco de eso. Sí, bueno, ahí... Primero nacieron con dos años de diferencia. Perón en 1895 y Mao en 1893. Y ambos tenían mucha precaución respecto a la Unión Soviética y mucha precaución respecto a Estados Unidos. Ambos. Terceras posiciones a la vista. Terceras posiciones a la vista, sí. Y que yo contaba en la charla recién que cuando Perón se entera de que habla de tercera posición, Mao dice, ese chinito pícaro me roba las ideas, hijo. Me parece encantador, ¿no? Se admiraba mutuamente, se admiraba mutuamente. Y muchas frases así, pensamientos, tanto de Mao, del librito rojo de Mao, como de los discursos de Perón, que uno puede leerlos. Yo lo que pasa es que el 24 de marzo del 76, que meto los libros, que meto los libros, porque fui a la casa de una hermana mía, que tiene un hogar de leña, entré a tirar libros y no los tengo. Pero en YouTube los discursos de Perón están y son bárbaros. Y en los discursos que están en YouTube, cualquiera puede verlos, los nombra a Mao cada dos por tres Perón. Sí, hay una referencia. Por ejemplo, que la primera medida de un dirigente, de un conductor político, es detectar quién es amigo o quién es enemigo. Tenerlo claro, no confundirse. Y los dos eran tipos heterodoxos y dialécticos. Entonces, ¿cómo aprovechar siempre la energía del oponente? ¿No es cierto? Sí, sí, son citas que se han establecido en diferentes lenguajes, pero que apuntaban más o menos. Muy parecidos, muy singular. Por la diferencia que ellos lograron una potencia económica, están pisándole los talones ya a Estados Unidos, y nosotros seguimos... Y un eje común de la planificación, y del papel del Estado, y de la planificación, y de los planes quinquenales, que también había sido algo que parece que el chinito le habría... Fernando, hacemos una brevísima pausa y en el segundo bloque seguimos comentando la charla de recién. Dale, encantado, dale. Segundo bloque de Política Pensada, continuamos charlando con Fernando Braga Menéndez. Fernando, te traigo un poquito más a la Argentina, a Latinoamérica, a los cambios que se han producido en estos últimos años, en los cambios me refiero a lo que ha sucedido en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff, al nuevo gobierno de la Argentina de Mauricio Macri, y a esto que en algún momento mencionaba, o te decía en el bloque anterior, que pareciera una oleada neoconservadora, neoliberal, que vuelve a flotar un fantasma sobre Latinoamérica en ese sentido. Y bueno, que ha sido para muchos una sorpresa después de 12 años de gobiernos promedio, de gobiernos populares, nacionales, en distintas partes de la región, que empezara a ver este cambio, que muchos se sorprendieron y dijeron, che, y vienen recargados. ¿Cómo estás viendo este periodo? ¿Qué esperanzas, expectativas tenés? Hay mucha gente muy sorprendida, algunos desilusionados, el escenario político en la Argentina es complejo en términos de la oposición. Bueno, un poquito ya en tu papel de analista y de lector de la política argentina y también latinoamericana, no es hindiéndola del conjunto. Mira, una cosa que los latinoamericanos y los argentinos no podemos perder de vista es que detrás de todo siempre está Estados Unidos, siempre están sus servicios de inteligencia, sus embajadas, sus bases militares, mil en todo el mundo, siempre está Estados Unidos detrás. Y ellos, o sea, no tienen ningún interés, ni que se une a América Latina, ni que nos vaya bien. No me cabe ninguna duda. Esto es mentira. La Alianza para el Progreso, se inventaron 22.000 formatos distintos, todo mentira. Bueno, mucho de esto lo decís en tu libro La Libreta Negra, ¿no? Sí, sí. Un libro que es recomendable, sobre todo, a la operación norteamericana, si hay servicios en Latinoamérica específicamente, ¿no? Claro. Sí, sí. Aparte, ahí decía que iba a pasar lo que está pasando, que es la desestructuración de toda esa unión, que se logró, pero bueno, que se va a volver, yo estoy seguro que se va a volver a generar, ¿no? Y la ferocidad de esta gente respecto a lo que... Porque, por ejemplo, hablan de la alternancia democrática o la alternancia institucional. Mentira. El gobierno actual de Argentina no vino a hacer ninguna alternancia, vino a destruir todo, a hacer trizas, a hacer trizas todo lo que se hizo. Y estamos pagando el pato. Y tienen un aparato de propaganda tan bien pensado, realmente mucho mejor pensado que lo que teníamos nosotros, mucho mejor pensado, mejor, más profesional, que hace que mucha gente, a pesar de todo, es increíble, hay que ser muy hábil. Este Durán Barba, hay que ser muy hábil para que con los desastres que están haciendo, todavía tenga un 35% de imagen positiva el gobierno, ¿no? Con estas técnicas de mentir permanentemente, ¿no? Pero yo creo que la experiencia de los 10 años, digamos, de la unión de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela, etc., no fue en vano, no fue en vano. Eso quedó, Maduro la está peleando, ganó, se mantuvo en Ecuador, teniendo un enemigo tan poderoso con toda la liguita del mundo, como Estados Unidos, es muy difícil cuando lo tenés así, que es un enemigo que te quiere destruir y que te quiere básicamente dividir, ¿no? Y eso es lo que tiene que el pueblo argentino saberlo y tenerlo presente. Si vos, cualquiera que pase por la calle, te preguntás, vas y decís, perdón, señor, ¿qué opinión tiene de Estados Unidos usted? Y ella dice, nada, bien, descubren vacunas que sirven para mis hijos, sí, 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 tienen buenas películas, yo te había visto una de no sé cuánto que era muy divertida, y bueno, es todo el trabajo de imagen que ellos hacen, pero en el fondo hay así una succión de energía, una succión de riqueza, de todo, de Asia, bueno, ahora con todo el tema de Rusia y China se apaciguó, pero África y América Latina, ¿no? Ahora, indudablemente, lo que son estos sectores, si querés conservadores, de derecha, como quisiéramos categorizarlos, tienen todo, tienen el dinero, tienen los medios de comunicación y los medios de producción, y vos mencionabas recién en términos de comunicación que han sido muy efectivos y muy hábiles, y ya refiriéndote específicamente al gobierno actual. No en términos de autocrítica, ni mucho menos, pero ¿cómo se enfrenta o se confronta desde el campo nacional, popular, desde las fuerzas que no disponen de esas herramientas poderosas, más allá de algunos intentos que se hicieron en estos últimos años, de combatir eso, es utilizar las mismas herramientas, es decir, es, entonces salgamos nosotros, o desde este lado, a utilizar redes sociales, y hacer eso, es decir, a imitar ese comportamiento, o va por otro camino, la persuasión, el cómo convencer y sumar fuerza frente a este aparato tan poderoso. Ni una cosa ni la otra, es una mezcla, creo que está bien como lo planteás vos, ¿no? Yo pienso que lo peor que hizo el gobierno, el kirchnerismo, desde el punto de vista de difusión y publicitario, fue, mira, a mí el diario La Nación me hizo una nota enorme, que decía un textual mío, me importa un pito que la guita vaya al bolsillo de Mañeto, decía, ¿no? Me acuerdo, hablabas de cazar en el zoológico. Claro, exactamente. Y yo decía, y te digo que lo repetí en el gobierno, no me dieron bolilla, ¿no? Yo decía, ya tenemos esa gente con nosotros, tenemos que salir, había un programa de televisión que me acuerdo tenía 42% de rating, es un rating altísimo, 38, 39, 40, 42, y ahí había una publicidad que había inventado, un espacio publicitario que había inventado, de 10 segundos, en mitad de la acción del... Tipo PNT, una especie de PNT. Y ahí era buenísimo para estar, había que usar la energía del competidor, el competidor, que básicamente es el grupo Clarín, hace años que viene ganando fortuna, ganando fortuna, entonces tiene los mejores medios, los mejores, eso no ahora, folibretistas, actores, todo, ¿no? Hay que meterse ahí, no solamente en los pruebas nuestros, es un disparate eso. Pero esta gente no, esta gente publica avisos en Página 12, avisos importantes. O sea, tienen concepto publicitario inteligente. A mí qué me importa, hay que usar la energía del oponente. A mí qué me importa, como decía en esa nota, ¿no? Que, si el objetivo es mucho más estratégico, más importante, más básico, lograr que la mayor cantidad de gente entienda mi proyecto. Yo me acuerdo que yo había hecho en la agencia esa mirada que... Recordamos algo, para quien no lo sepa de los que nos están viendo, que vos fuiste quien hiciste la campaña publicitaria de Néstor Kirchner en 2003. Sí, sí. Tu agencia publicitaria fue la que llevó adelante eso, y bueno, después continuó también trabajando unos años siguientes. Sí, en los primeros años no, pero después volvimos. Lo cual avala lo que estamos hablando en términos publicitarios y de campañas electorales y demás. Lo que nos daba Kirchner eran las campañas para gobernadores, por ejemplo, que se hacían, ¿no? Una vez nos dio... Yo he aprendido una cosa importante, nos dio siete gobernaciones. Hicimos las siete campañas, yo me di cuenta que para hacer un trabajo bien hecho había que... eran todas distintas las campañas. Para hacer un trabajo realmente así... artesanal, había que... por lo pronto ir a la provincia sin que supieran quién era, hacer este tarado, charlar con todo el mundo, con la gente, mirar a observar, sí, sí. Y después eran campañas diferentes. De acuerdo a especificidades concretas de cada región, de cada lugar. Te digo que tuvimos unos éxitos increíbles, ¿no? En campañas electorales tuvimos... Está bien, bueno, teníamos el aval y la garantía de que hacíamos comerciales donde se veía el candidato de Catamarca o de Neuquén, junto con Néstor Kirchner, ¿no? Eso era... Era un plus. Era un plus importante, ¿no? Y sabía cómo lo explotábamos eso, lo hacíamos. Pero siempre había características específicas del lugar en particular, ¿no? Me acuerdo para Catamarca hicimos un comercial... Yo trabajé muchos años en una agencia internacional, ¿no? Y ahí decían que si hay alguna cosa que en el momento esté de moda en un lugar, hay que ver cómo encontrar... Tomarla. Unirla, de alguna manera. Y se había... En Catamarca se había inaugurado un estadio de fútbol, nuevo, importantísimo en la ciudad, ¿no? Y... Sí, que era curioso porque creo que Catamarca no tenía mucho fútbol, que digamos. No había alguna particularidad con eso. Sí, eso me acuerdo que fue... Tenía algunos equipos, porque yo me acuerdo ahora, no me acuerdo los nombres, pero que los nombraban, mira. Hicimos un comercial de radio, que son muy baratos de producir, muy bien hecho estaba. Y son baratos de producir, baratos de salir al aire, ¿no? Económicos. Y venía peleadísimo Brizuela Moral, que era el gobernador radical que estaba en ejercicio, y Lucía Corpacci, que era la candidata nuestra, ¿no? Venían parejo, parejo. Se largó este comercial, pero acá viene lo importante de los medios. Cuando vieron el comercial, que era muy divertido, era un relato de un partido de fútbol diciendo que se iba a hacer el dique Gincal, que se iba a hacer el acueducto Belén, que iba a venir el gasoducto. En tono de relator. Sí, sí. Caños, el caño del acueducto Belén. La pared, la pared del dique Gincal. Muy bien, estaba muy armado, ¿no? Entonces, cuando lo vieron, dicen, qué bueno, mandémoslo al aire ya mismo. No, pará, porque es terrible. Las campañas electorales son... Vertiginosas. Le decían, aparte, si siempre tenés 20 días, pues nada más. Pará, no, no. Esto hay que aguantarnos. Las elecciones son el domingo. Salimos el viernes a la noche con esto. Estamos el viernes, o el jueves a la noche, y estamos todo el viernes, después venía la veda el sábado y el domingo. Y en todas las radios de Catamarca era barato. Aparte no son tantas. ¿Vos sabés que la encuesta hizo así, así? Un solo comercial de radio con el tema este del fútbol. Que después yo lo he llevado cuando me piden así de alguna universidad y eso, que dé una charla sobre publicidad. Lo muestro y todo el mundo se mata de risa. Más aún, muchos te dicen, che, yo tengo un primo mío que quiere ser concejal, no sé dónde. No podemos hacer un partido de fútbol. Fernando, yendo un poco más ya, metiéndonos de lleno en los tiempos actuales, preelectorales, digo, a lo que son las elecciones de octubre, prepaso, internas, ¿cómo ves el escenario? Del oficialismo, ¿cómo ves el escenario de la oposición? Que básicamente la centramos en el peronismo con sus... Y una pregunta para el final que es, si tuvieras que publicitariamente, desde el punto de vista de imagen, aunque no lo pida, darle un consejo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le dirías y qué le darías? Y atendiendo un poco lo que decías vos de las estrategias exitosas que maneja, por ejemplo, la gente de Cambiemos, ¿no? Cristina tiene más talento para publicidad que Néstor. Néstor lo sabía y decía yo, mira, ocúpense ustedes porque yo esto mucho no entiendo, etc. Aunque igual después se metía, ¿viste? ¿Qué pasa siempre en publicidad eso? Pero Cristina tiene más talento. Y Cristina, el otro día, cuando le hicieron un reportaje, cuatro periodistas... Sí, una hora y media, el jueves pasado. Creo que se manejó muy bien, a pesar de que algún amigo mío dice que no, no entiendo por qué, y habló de futuro, de cosas. Acá la Corriente Federal de los Trabajadores tiene un documento sobre qué habría que hacer de quién más, que da gusto. Te digo yo, y entraría con propuestas, con propuestas... ¿Por qué es verdad que todo lo que se hizo en los últimos dos años fue espectacular? La universidad de ustedes es un producto de esos, como tantas otras cosas geniales que se hicieron los ARSAT, que están a 36.000 kilómetros de altura. Todo desactivado ahora, ¿no? Todo desactivado, todo destruido. Porque no es, como decíamos hace un rato, alternancia democrática. No, no, es otra cosa. Hacer bolsa, todo. Es otra cosa. De envidia, de envidia, porque ellos no tienen ellos. No saben más que imitar a Martínez de dos, Menem y Cavallo. Eso es lo único que pueden hacer. Te decía que... De Cristina, ¿no? Sí, Cristina. De esa entrevista reciente. Y ella empezó a hablar de cosas perfectas, de emergencias inmediatas, de cuatro emergencias hablo. Sí, sí. Del empleo, de la alimentación, ¿no? Me parece que hay que hablar de futuro. Hay que hablar de futuro. Creo que el mejor publicitario que tenemos nosotros es el señor Macri y su equipo maravilloso. Porque como hacen una tras de otra y son desastres, que la gente día a día se ve obligada a confirmar que esto es un gobierno así para el 5% más rico de la población. Cristina mencionó una estafa electoral, ¿no? Exacto, exacto. Lo dice Ben Pozzardinelli también. Son unos estafadores. Porque dijeron una cosa sabiendo, a sabiendas de que no iban a cumplir con nada de eso. Todo mentira era. Todo mentira. O sea, creo que Cristina publicitariamente es buena. Te digo, la estructura del gobierno fue la que llevó a que se hiciera muy mal la planificación de medios. Porque ella, los contenidos, muchas veces, ella veía un comercial y hacía comentarios que eran muy atinados. Pero la planificación de medios era, lo que vos dijiste, cazar en el zoológico. ¿No crees que hubo quizás en el último periodo del gobierno de Cristina una centralidad en términos de comunicación que pasaba casi estrictamente por ella, más allá de los algunos medios que había alrededor? Como que tomó una centralidad casi única en la comunicación. Mirá, yo te voy a contar una cosa que el otro día me acordé y me quería morir. Un día estábamos en Olivos y estaban Zannini, Néstor, Cristina y yo. Y de golpe, Néstor dijo, che, ¿no habría que hacer algo tipo a lo presidente como Chávez? Y yo dije, uy, esta es la mía. Dije, pues yo tenía pensado una cosa parecida. Digo, miren, ellos crecieron que lo habían inventado en el momento. O sea, qué genio, qué rápido inventa. No, yo no lo tenía pensado. Que en realidad la lo presidente es una costumbre, tradición comunicativa norteamericana, ¿no? De los presidentes norteamericanos los sábados a la mañana. Sí, sí, sí. Entonces digo, salimos con una cámara y filmamos a la gente que le pregunte, Cristina responde, se llama el programa, ¿no? Uy, qué bueno, qué bueno. Una pregunta a mí, mi hijo tiene una panadería, pero le pasó tal cosa, no sé qué. Ah, miren, mi vecino, no sé qué. La gente le pregunta. Hacemos aviso en los diarios, Cristina responde. Cuando vea el camioncito, no sé cuánto, vaya y pregúntale a la presidenta que ella le va a contestar. Y nosotros dijimos, nosotros venimos una vez por semana, 40 minutos acá, y vos contestás las cosas. Sí, sí, sí. Después eso entró en una especie de agujero negro. Qué bueno, qué bueno. Por favor, averiguanos los costos. Por favor, firmamos 40 personas en la calle haciendo preguntas para mostrar cómo iba a ser. Y después entró en una especie de agujero negro que nunca más se supo qué pasó. Hicimos negociaciones porque no era un programa de televisión a tal día, a tal hora, siempre el mismo. No, eran las tandas, en las tandas de los programas que tienen mucho rating, que es lo inteligente, subirse al rating de los demás. Y desapareció, nunca se supo nada. Muchas veces pasaba eso. Eso hubiese sido muy bueno, que Cristina hablara con el hijo del panadero, o con el padre de... Incluso de un acercamiento más personalizado, que quizás es lo que a veces, en términos de comunicación, se mencionaba que Cristina no tenía eso, y quizás sí Néstor tenía de una cosa más cercana, ¿no? De acercarse un poco más. Es verdad, es verdad. Néstor era más dado. Era quizás, quizás hay un cambio de estilos, de personalidades también, eso no tiene... Sí, ella tenía una cosa, ¿no? Ella logró conducir el país. Una vez muerto Néstor, realmente creo que el 80% del país dijo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a ser? Sí, claro. Con el dolor de la muerte del marido. Sí, sí, vale recordar la nota de Rosendo Fraga el mismo día que murió Néstor, que decía que el vacío que se produce ahora y todo eso. Claro, claro, claro. Fernando, te agradecemos muchísimo la visita, la charla que acabas de dar acá arriba ante tantos estudiantes, este espacio para que podamos difundir y extraer de esa charla y que se pueda ver más, y esperar tu próxima visita, quizás un poquito más adelante, cuando tengamos incluso un panorama electoral, político, publicitario, porque tu lectura sobre los medios de comunicación es realmente muy rica. Gracias a ustedes, la verdad que la pasé muy lindo acá en la Universidad Jauretche, aparte con el nombre que tiene la universidad. ¿Qué te parece? Es admirable. Bueno, para nosotros es un gusto, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, acabamos de terminar esta charla con Fernando Braga Menéndez, les agradecemos a todos que nos acompañen, que se vea esto, y será hasta la próxima, que será muy pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.